Hola, hola, buenos días, ¿cómo estamos? Soy Albert. Vamos a hacer hoy en nuestra clase de inglés una lista de ocho frases más versátiles que podemos utilizar en cualquier situación. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. La primera sería la siguiente. Thank you so much. ¿Qué significa muchas gracias? Repite conmigo. Thank you so much. ¿Te toca? Thank you so much. ¿Te toca? Ok. Thank you so much. ¿Another time? Thank you so much. Good. Vale. La siguiente frase va a ser I really appreciate. De verdad aprecio. Aprecio. I really appreciate. I really appreciate. I really appreciate. Te toca. I really appreciate. Doce. Doce. I really appreciate. Tres. I really appreciate. Perfect. Vale. La siguiente frase va a ser Excuse me. Discúlpame. Excuse me. Excuse me. Excuse me. ¿Te toca? Perfect. ¿Vale? La siguiente pregunta. Another phrase. Another sentence. I'm sorry. Lo siento. Perdón. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. ¿Te toca? Tú. ¿Te toca? I'm sorry. Perfecto. Siguiente frase. What do you think? What do you think? ¿Qué piensa o qué piensas? ¿Qué piensa él? ¿O qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿O qué piensa él? What do you think? What do you think? Tres veces. What do you think? What do you think? What do you think? ¿Te toca? Ok. Perfecto. Siguiente frase. How does that sound? How does that sound? ¿Qué te parece? ¿Qué le parece? ¿O qué le parece a él? ¿O qué te parece a ti? How does that sound? How does that sound? Repite conmigo. How does that sound? How does that sound? How does that sound? A te toca. Perfect. Siguiente frase. That sounds great. Eso suena genial. Tres veces. That sounds great. That sounds great. That sounds great. That sounds great. Wow. Perfecto. Te toca. ¿Ok? Perfecto. Ahora, another number eight. Never mind. Oh, never mind. Oh, no importa. No importa. Oh, never mind. No importa. Never mind. Never mind. Oh, never mind. Never mind. ¿Te toca? Perfecto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, the next phrase, the next sentence, I'm learning English. Yo estoy aprendiendo inglés. I'm learning English. Tres veces. I'm learning English. I'm learning English. I'm learning English. Yo estoy aprendiendo inglés. Te toca. I'm learning English. Perfecto. Siguiente frase. Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? ¿Podrías repetirlo, por favor? ¿Podrías repetirlo? Could you repeat, please? Could you repeat, please? Tres veces. Te toca. Pasar. Siguiente. ¿Podrías hablar más lento? Por favor. ¿Podrías hablar más lento? Por favor. Could you talk slower? Tres veces. Perfecto. Y en la siguiente frase, thank you, that helps a lot. ¿Qué significa esto? Thank you. That helps a lot. ¿Qué significa esto? Es muy útil. Gracias. Perfecto. Tres veces. Perfecto. Tres veces. Thank you. That helps a lot. Uno. Thank you. Perfecto. Perfecto. Tres veces. 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 Tres veces 15 15 frases tantas how do you spell that how do you spell that como escribe como se escribe eso how do you spell that how do you spell that how do you spell that repite conmigo how do you spell that how do you spell that how do you spell that el verbo a spell to spell deletrear how do you spell that como se escribe eso para la siguiente frase what do you mean qué quieres decir what do you mean 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 qué quieres decir te toca perfecto bien pues estas serían las 16 frases que te harían llegar al éxito pero te voy a dar dos más vale la siguiente va a ser hi i'm albert and you hi i'm albert and you hola soy albert y tú tu nombre y quién eres tú y tus preguntas vale hola hi i'm albert and you te toca hi i'm albert and you con tu nombre hi i'm sofía ana carla and you si de nex race next to meet you un gusto conocerte nice to meet you es la pregunta después de una respuesta amable después de presentarte yo me presento como antes hemos hemos hecho de hi i'm albert and you y la siguiente respuesta a esa pregunta sería nice to meet you un gusto conocerte repite conmigo nice to meet you 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 perfect nice to meet you ok muy bien siguiente pregunta where are you from where are you from de dónde eres where are you from where are you from repite conmigo where are you from where are you from where are you from perfect what do you do What do you do? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces en tu vida laboral? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Good. Siguiente frase. What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? What do you like to do? What do you like to do? La frase sería, what do you like to do? Y se pregunta cuando, respecto a en tu tiempo libre. What do you like to do? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? What do you like to do? To do. To do. What do you like to do? En tu tiempo libre. Repite conmigo. What do you like to do? 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 Siguiente frase. What's your number? What's your telephone number? What's your phone number? La frase sería. What's your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? What's your phone number? What's your phone number? Repeat, please. What's your phone number? What's your phone number? Do you have Facebook? Do you have Facebook? ¿Tienes Facebook? Do you have Facebook? Pasa. How can I help you? How can I help you? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? How can I help you? 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 Pasa. ¡Gracias!